luego en esta vamos a hacer exactamente lo contrario que en la anterior noticia con gaby vamos a darle la importancia que sí que tiene pero no en el sentido negativo en el sentido de que no va a venir al real madrid como nos lo venden aquí en el diario marca que ya sabes que les gusta pues animar a que los madridistas pensemos a que al final se nos jode el fichaje de kilian mbappé bueno dicen y hablan y además esto lo replican varios medios de comunicación que hay un gran fleco estoy haciendo comillas vale gran fleco económico entre el real madrid y mbappé que impediría su fichaje por el real madrid por dios qué desgracia bueno sabéis que el real madrid por el tema de los derechos de imagen llegó a ceder oa compartir mejor dicho el 50% con cristiano ronaldo en su día bueno pues parece que efectivamente se están replanteando ceder no el 50 sino el 60 es decir sería un acuerdo 60 40 porque el jugador tiene un tirón comercial extraordinariamente grande algo que justo hablábamos el otro día con andrés cuando le traje al programa que sabéis que nos dio un dato que la información propia que es que el padre de mbappé había consultado con una agencia de marketing en españa para ver qué tirón comercial tenía su hijo y entre otros datos le dieron el hecho de que el anuncio oficial cuando se o cuando ocurra tendrá cerca de 8 millones de retuits vale entonces la familia lo sabe y lógicamente quiere pillar cacho por así decirlo y lógicamente la venta de camisetas pues en lugar de que sea un 50 o 50 quieren que sea un 60 40 vale pero que esto no es un obstáculo insalvable vale que esto no es como hostia ya se acabó ya no viene mbappé qué tontería es esa de verdad lo están publicando pero en qué medios es que al final es lo de siempre o sea que todos tranquilos no pasa nada no es un gran fleco no es un obstáculo es simplemente detalles vale pero que eso no va a abortar misión ni de lejos